Responsabiliza profesora y hospital Tras la muerte del escolar de inicial SMS de 11 años de edad en las instalaciones de la piscina olímpica del distrito de Caima a causa de un ahogamiento, el alcalde de esta comuna, Jarber Zúñiga, responsabilizó a la docente del colegio Lorenzo Cornejo Acosta de Seque Alta quien no se habría percatado de que el menor se habría quitado el salvavidas Lo que ha pasado es que la profesora a cargo de este menor, porque él no ha entrado particularmente, ha entrado bajo la supervisión de su profesora a cargo de él Ella es responsable por el menor, se le proporciona el flotador, ella no se percata que el menor se quita el flotador, ingresa a la piscina sin flotador Nadie se da cuenta, nadie, hasta que Max empieza a flotar, donde interviene el salvavidas, lo sacamos, proporcionamos la respiración boca a boca Zúñiga no solo arremetió contra la docente, sino también denunció públicamente al mince y de salud debido a que la posta de la tomilla y la clínica de Yanaguara se negaron a atender al menor cuando este aún se encontraba con vida trasladándolo finalmente al hospital regional honorio delgado de Espinosa, donde falleció Nadie se percata de la situación, ni su profesora, ni sus compañeros, ni el salvavidas que tenemos a cargo hasta que Max empieza a flotar, lo sacamos de la piscina, se le proporciona el oxígeno con el cual contamos en la piscina la reanimación, se le conduce a la posta, la posta no lo quiere recibir, lo bajamos hacia el hospital cívico policial ahí se le estabiliza y de ahí con dirección al policlínico de Yanaguara donde no nos recibe y de acá nos hemos venido al hospital honorio delgado por su parte el burgo maestro en modo de deslindar responsabilidad con el hecho indicó que el establecimiento deportivo contaría con todas las medidas de seguridad correspondiente pero a decir de que la piscina no tenga oxígeno, tiene oxígeno a decir de que la piscina tiene el personal de salvavidas, tiene el personal de salvavidas mi compañero Max estaba en la piscina y él no sabía nadar y se secó el tallarín después se lanzó la piscina así como es, se lanzó así para nadar y después ahí no sabía nadar y se hundió abajo, se quedó abajo de la piscina y se ahogó después la señorita Fabiño intentó sacarlo con un palo pero después el salvavidas vino y lo sacó después lo llevaron al hospital él intentó sacarlo con Carlos porque estaba desesperada pero después el salvavidas vino y lo sacó y ayer regresó la piscina y el salvavidas, ¿había salvavidas en la piscina? ¿alguien lo auxilió? ¿alguien lo sacó? ¿sí había? ¿sí? hola 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 hola